Música Amor que estoy cantando, es que yo me siento alegre Amor que estoy cantando, es que yo me siento alegre Tengo el corazón que quiere, con tu gracia me duele Tengo el corazón que quiere, con tu gracia me duele Amor que estoy cantando, es que yo me siento alegre Amor que estoy cantando, es que yo me siento alegre Música 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 Música